¿Tú has rezado durante el cautiverio? Mucho, al acostarme. Y el ángelus. Tres años rezando el ángelus todos los días al caer la tarde. Se reza al mediodía, hijo. Es que allí las horas cambian. En Túnez varía mucho el sol y el aire y las costumbres y todo. Y dentro de la prisión más. Por eso yo rezaba a otra hora para intentar acertar con la de Castilla. Vengo a ofrendárselos a la Virgen. Ah, muy bien, muy bien. Eso es muy conveniente. Y que no se nos olvide apuntar lo del milagro de tu liberación. Tomamos nota de todos los portentos en los que interviene ella. Los apuntamos en un libro. Tres llevamos ya, repletos. Cuando vienen los de Roma se los enseñamos. Para que vean. También hemos traído una marrana que no nos han dejado meterla aquí. Pero que no es para ofrecerla ni nada, sino que es mía. No debía mirar vuestra ilustrísima. No vaya a ser que me la desgracien por un casual. Porque en esta época no matarán cerdos vuestras reverencias, ¿verdad? Con este calor ni se curan los perniles ni se secan los embutidos. Además es que esta está preñada de un jabalí. Un jabalí descomunal. Tenía que haber visto lo que sacaba aquel bicho. Gloria bendita. Bueno, fue él el que me puso a mí así. Pensaba el animal sin razón. Y yo iba a disputársela en lo de cubrirla, digo. Pero hombre, Ruy. Qué barbaridades estás diciendo. ¿Quién es este mozo? ¿Por qué parece mozo? Ese, mi sobrino. Ruy Domínguez de Pasarón. El hijo de mi hermana, la que murió hace tres años. Tuviste una hermana, ver lo que hace estar aquí encerrado, ni enterarme. Por cierto, oye, oye, ¿y tú no eras pelirrojo como tu madre? Pues verá, tío. ¿Y la marrana reverencia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!